Mucho se ha hablado en últimas fechas sobre la enorme posibilidad que tenemos de ver llegar a las mujeres al poder en estas elecciones del 2021. De alcanzar la paridad en posiciones legislativas, de gobierno, no solo eso. También hemos visto nacer plataformas extraordinarias como AUNA, que busca enlazar mujeres y su talento para impulsar sus carreras en el servicio público más allá de los partidos. Sin embargo, poco se habla de aquellas que ya están en el servicio público y que de forma protagónica o periférica están luchando todos los días por mejorar las ciudades, hacerlas justas, seguras, igualitarias, sustentables. Estas mujeres que son técnicas en espacios de administración pública, políticas, en mandos medios o altos, académicas, activistas, involucradas en procesos de cambios, de proyectos barriales, haciendo que lo privado también sea social y que todas necesitan también. También tejerse en redes de colaboración, creación de conocimiento y liderazgo, porque el futuro será con nosotras o no será. Y es por ellas y para ellas que nace la iniciativa Women in Motion hace tres años en el Foro Internacional de Transporte en Alemania. Queremos tejer redes de capacitación y fortalecer el liderazgo de todas con técnica y método para incidir en las mesas de tomas de decisiones, de regulaciones y proyectos. Ellas, que con talento, tesón y pasando por violencia, rompiendo techos de cristal y sorteándolo, todas las adversidades han logrado colarse. Porque muchas siguen siendo vistas como intrusas y no lo digo yo, lo dicen los números. En México, en el sector transporte, solo el 4% somos mujeres. Por eso, desde WIM, buscamos que esos liderazgos emergentes puedan concentrarse en sus proyectos específicos de transformación de ciudades. Y en nuestro programa de liderazgo sustentable para mujeres, conocido como Liderezas Urbanas, es el Espacio para Hacerlo. Lanzamos una convocatoria hace unos meses con más de 200 mujeres de toda América Latina participando. Tenemos hoy 60 lideresas de más de 18 países y la gran mayoría está en sociedad civil y gobierno representadas. En esta segunda parte que iniciamos apenas esta semana, les siguen tres meses de trabajar en proyectos de movilidad con perspectiva de género para ciudades y países en específico. Con proyectos que además buscan resolver los problemas de las mujeres, como acosos y violencia en el espacio público y transporte público, capacitación a mujeres para que sean operadoras de transporte público o cómo usar la bici para eliminar brechas. Estos proyectos al final serán candidatos a ser seleccionados por bancas multilaterales y serán parte del Banco WIM para implementarse así en toda la región. Es así como creemos que se cambia el mundo con liderazgo, talento, colaboración, participación, sin rendirnos de barrio a barrio, de red en red, una calle a la vez. Porque cuando las mujeres planeamos, diseñamos y ejecutamos, lo hacemos para todas y para todos. Así que únete a Women in Motion. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna dale click a gluck.mx.